no ni un ámbito hombre café y cigarro muñeco de barro bueno pues buen café para todos muchas gracias chicos venga número 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 16 pues si vamos a dos números a número por hora número por hora o sea que vamos vamos sobre lo previsto fantomas arco de yeso menudo juegazo equinox que ya lo hemos visto ahora vamos a ver las pantallas que realmente sí que vienen las pantallas y mapas que tenía el equino vale gohan goblin gohan goblin que no sé qué versión vendrá vale porque para esta revista 16 material que tenemos preparado algo hay algo bueno buenos juegos no mira me van en un juego que viene en esta revista idóneo para el café litro ya lo van a ver venga vamos allá hombre asterix todavía que recuerden ustedes que tengo pendiente en especiales no se vayan a creer que me olvido ni nada de eso en especial de asterix se hará a su debido momento que rico el café litro calentico el café litro calentico de aquí y de allá mira atención porque quien creo creo que últimamente le ha dado a david troma por venir por aquí al cual es de aquí mando un saludo pues mira con la david y las fundas del pasado ya se fabricaban antes al menos para la amstra la funda del pasado del amstra en este caso tenemos aquí fundas del pasado de amstra en su caso serían las fundas del presente y que se han puesto y también a mirar a la funda de tromax ahí estas son transparentes un saludo para la vida ya había fundas en el año de la polca señores ya había fundada david un visionario ya esto de la funda no era nuevo no era nuevo sino que ya ya se veían por ahí las fundas del pasado se veían aquí en el presente bueno esto yo estoy bien aprovechado ese joystick me parece un palo para meter para sentarse encima y disfrutar de la vida literalmente impresora espectro de versatec yo estoy especial para alantra madre mía madre mía cuántas cosas de uno por aquí es un paro para metérselo para el orto a mí que me dejen de rollos tíos o sea que no ha echado al café quien sabe vamos por el número 16 querido claudio lópez número 16 vale bueno primera fila vietnam a un ventre y el shaolin roa juegazo saliendo a un juegazo flash robert roper el galiván el trivial el herla y el tenis grande juego vislumbró por ahí bueno aquí tenemos el ataque de los tomates asesino un juego isométrico bastante bastante simpático no pero ojo cuidado ojo cuidado porque aquí tenemos yo creo que un juego que mucho se habla de great escape mucho se habla de vuelta en este un estilo pero poco se habla de piracurse hablamos de piracurse cojones ya el ataque de los tomates mutantes fijaros que en originalidad se lleva un uno no sé si por ser isométrico o no sé si por vamos a dar número por hora claudio básicamente trap tampoco lo conozco pero también la verdad y mira tú el piracurse que no son malas puntuaciones pero no es un juego del que se suele hablar habitualmente no es un juego no es un juego del que se juega se suele hablar habitualmente y me parece muy buen juego lo que pasa es que nunca habrá fronky arnao nunca salen las quinielas no nunca salen las quinielas y es curioso pero le dan un 5 a los gráficos le dan un 5 a los gráficos vale tenemos ahí as you son consultas como comenta cero en este caso 0x que no sé si luis o buenas tardes luis vamos a dar un vistazo a que era realmente este piracurse vale lo vamos a poner para lo cual algo así 2 aquí tenéis piracurse vale vamos a leer que decía el comentario de la revista mientras que echamos un vistazo de acuerdo ya lo tienen en motion piracurse ha sido uno de los juegos más destacados a nivel de programación de cuantos han aparecido en el mercado durante el transcurso de los últimos meses esto es debido fundamentalmente a dos razones sus particulares gráficos y el poder controlar a cuatro personajes diferentes vuelta en esto en estilo interese me interesa piracurse incrementa o entremezcla mejor dicho el efecto de tridimensionalidad con la técnica de scroll de pantalla el resultado es una sensación bastante novedosa aunque no es completamente original por haber sido implementado un sistema similar a anteriormente en programas como and attack del famoso andy white fijaros que no cita a ultimate sino que cita a andy white vale por otra parte el poder o mejor dicho el tener que llevar adelante el juego controlando a cuatro personajes tres personas y un perro le da algo de variedad pero sobre todo hace que resulte muy complicado normal en houston no sé hasta qué punto será normal en llegar hasta el final pues para ello es necesario dar unas completas con penetración en las acciones a pesar de todos estos alardes de programación y desolidado a nivel de dificultad piracurse no resulta en su desarrollo un programa excesivamente divertido adictivo sino que por el contrario es un tanto lento y falta de acción hombre estamos hablando nicolás de un juego isométrico en supremacía en el espectro un leo por ahí en la verdad es que estamos en el año 85 86 yo voy a decir una cosa el diseño gráfico que tiene este programa al que le dan un 5 yo creo que va no merecido sino sumamente merecido vale porque si tenemos en cuenta que son cuatro personajes como lo eran huerta de mes de un estilo si tenemos en cuenta que este juego si es para 48k no hacen falta aquí 128k para cargar esto el juego tiene su punto el juego tiene su puntito así que apúntatelo apúntatelo anótatelo porque yo creo que este juego si no dio que hablar en su día lo puede dar ahora y efectivamente luis eso está en 48k y no sé exactamente creo que este no tuvo patas arriba creo que esto no tuvo patas arriba y es una pena es una pena que haya quedado ahí un poquito os voy a dejar de nuevo aquí las puntuaciones para que la vean un poquito olvidado como se suele decir un poquito olvidado estas serían sus puntuaciones vale 354 y 4 se mueve súper suave feliz con una barbaridad tío esto es una barbaridad mira mira un poco hay walking dead ahí en la momia que viene la momia bueno café lito rico rico sí señor un gran olvidado totalmente de acuerdo bueno atención porque tenemos al lado para mí uno de mis juegos favoritos de de comodores de 64 vale quítate hombre este para mí uno de mis juegos favoritos de comodores 64 leaderboard lo he dicho muchas veces me reitero no hay nada como cuando estuvo aquí peña de jugar en la época un juego de esto con un hermano un hermano mayor con su papá como fue mi caso no en este caso leaderboard como de golf que es una verdadera pasada puede que algunos lo consideren lento en lo que se refiere por lo que se refiere por decirlo así al al desarrollo de o en este caso el renderizado dibujado de pantalla vale tengo aquí todo el ordenador del mundo menos 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 menor comodores con él aquí está el comodores a ver si carga que esas otras porque no sobre el comodores debería de verse que lo voy a poner ya te digo si lo voy a poner tampoco sé si me voy a echar un hoyo pero sí que lo voy a poner bueno ahora con el café lito me voy a poner un unos hoyos pues sería lo suyo no se sigue sin ver madre que lo trajo ahí está que pequeño que pequeño ahí venga cuantos inmers uno sin ver 18 hoyos 1 comodores tímidos no termina de asomar no rellena mal yo creo que rellena si me apuro rellena incluso un pelín más más rápido que el zx spectrum me ha hecho un par de hoyos para café lito vale y ya pondríamos otro juego vale se sigue sin ver me apunto de esa feliz estamos a 80 con todo porque el viento lo tengo en contra así que éste estaría bien darle con todo sí perfectamente uy uy yo con mi padre códec a tope de aquí por ejemplo tan un poquito ese relleno pero tampoco es tampoco para morirse son 13 con inclinación para acá entonces sería 5 10 15 no llevo me voy a quedar corto no no la boda entró sin ver pero uno ahí 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 sí señor el marrón ese bueno bueno aquí aquí sí que tengo un marrón porque tengo que elegir entre quedarme en el lote del medio o intentar pasar al último no yo voy a ir a asegurar con lo cual lo dejo aquí vale y ahora me van a quedar 100 200 es un par 5 entonces tengo que tener 200 largo entonces igual aquí me voy a entusiasma mira mira por ahí rolin pizza también dice que jugaba uno de astra con el padre tío como mola me he ido cuando cuando caía en el agua ese que se escuchaba de fondo era una gran putada tío me voy a caer el agua otra vez pero bueno uy bueno y si lo ponen con un poquito más de viento y tal félix te queda te queda picueto eh si le ponen ya un poquito más de tal mira mira el islote jaja me he quedado ahí en tierra de nadie eh por aquí aquí más o menos ven aquí para donde va el viento para acá ah sí está bien ahí va bien no venga un par de hoyos tres para el cafelito como les digo ya continuamos con la revista y sobre todo ver las puntuaciones de este juego vale tenemos 16 cuesta abajo para acá pues lo pondríamos aquí y no le doy mucho me doy por aquí aquí estaría bien un poquito menos ahí aquí venga 5 5 10 ahí está bien un menudo simbler en el pat el juanje madre mía eh al par eh porque he tirado un par de pelotas y al agua pero bueno seguimos menos uno no bueno que ni tan mal no es que este juego es este juego es una maravilla bueno tenemos 125 que sería un hierro 8 por aquí más o menos no me voy a quedar corto borras con un hierro 7 con todo no con casi todo al palo al palo pum jajaja palo tío que grande juanje que grande no pasa que un par 3 y ya perdí ayuno así que son 16 igual que antes pues si bien igual que antes sería más ahí me voy a quedar así que me voy a quedar corto chicos ya lo sabía me quedaba corto tío porras ahí bien no qué maravilla ayo maita qué rico no es la moto no es la moto son las motos ya os he dicho que yo no vivo yo no vivo en una zona céntrica ni mucho menos yo no sé qué está haciendo la policía si está viendo este directo o qué coño está haciendo pues yo vivo en una ciudad de insensatos totalmente vamos ya lo están viendo no para eh no es que no para tío no para por lo menos bueno tenemos 135 que sería un hierro 7 pues un hierro 6 me va a darle al palo otra vez me va a darle al palo otra vez me va a darle al palo otra vez me va a fallar el viento tío o más allá al palo hierro 7 hierro 7 hierro 7 hierro 7 hay al palo otra vez no romper un nuevo al palo casi 30 pues esto va a ser así cuesta abajo 5 de 20 15 20 y de todas maneras se iba muy fuerte ya les digo yo es iba muy fuerte así que ahora son 20 puesta arriba con una amiguita para acá estaríamos hablando de esto más o menos que también igual me quedo corto quedo a hinches sí vaya mierda de par 4 que llevo eh hinches 20 toma es muy bueno en espectro no está mal pero yo prefiero la de comodores dónde va a parar muchísimo más bueno pues vamos a ver qué decía la revista de este vale pues yo creo que lo tendría que poner no por las nubes pero yo creo que sí que deberían de haber sido bastante justos con él vamos a comprobarlo tiene muy buenas puntuaciones vale para no ser de MSX risa risa 5 en adicción yo creo que este juego es muy adictivo 5 en gráfico fijaros que en gráfico quitando el paisaje y nuestro personaje tampoco lo veo yo para un 5 me hubiera puesto un 4 no hubiera pasado nada un 4 en ligerdad y un 5 en valoración hombre un triple A en la época sí sí esto que hemos visto una versión de cartucho vale aunque yo tenía es muy buenas para Hugo que no sé cuánto rato llevará por ahí como me iba a poner el cafelillo vale pero sí que me parece uno de los mejores juegos de golf en 8 bits vale independientemente de del resto vale uuuh es que como todavía no hemos arpico sí es verdad bueno Biggers que ya vimos aquí la versión de de Comodores vale vale y aquí en Spectrum no salió muy bien parado en lo que se refiere a puntuación ya lo están viendo ahí pero a mí me parece un juego bastante original yo en originalidad al Biggers le habría dado un puntito más yo eh al Biggers le habría dado le habría dado un puntito más a este Biggers que tiene dos partes la parte en la que controlamos el avión ya saben que esto está basado en la película de eso que dicen película de serie B películas cutres aunque Biggers yo creo que viajeros en el tiempo es una película que tiene que tiene bastante fan aquí en el canal verdad yo creo que es una película mira Frigginauta de hecho dice que peliculón tiene dos partes esta donde vamos un poquito a los P47 y después tiene otra en la que somos un Simber que sin llegar a ser un Metal Gear Solid ni un Saboteur pues vamos como por unas azoteas y unos túneles matando a la Simberada de la guerra y tal y bueno ehm por lo menos tiene esas dos partes diferenciadas ¿no? Rolimpiza comenta que para el juego de fútbol más de dos Emily Hue Italia 90 y Emily Votra Radio Fútbol en Amstrad bueno, off topic total pero ahí queda tu comentario ¿vale? no sé si estáis hablando por ahí comenta Pepito la mano nunca jugó Biggers ni vio la peli la peli es recomendable sobre todo ahora en estos días de asueto que por decirlo así tendríamos tiempo ¿no? Frigginauta dice que tiene dos novelas de Biggers ¿vale? veis que tiene dos fases completamente diferenciadas la fase del avión y después la fase de la azotea después tenemos también una que va como en una especie de campo más por el estilo cortocircuito y tal estoy jodiendo con tos desde hace tres semanas así que supongo que lo estoy pasando de perfil bajo llevo tres semanas con una tos de mierda tío carlos besitos y cuídate tú mucho que se marcha hasta otro ratito el amigo carlos ¿vale? ya digo que no sé hasta qué punto darle un a este juego un cuatro perdón un tres en todo un tres en todo bueno nexus un juego que no voy a poner bonfes y aquí tenemos uno de los grandes ¿no? yo creo que aquí tenemos el juego simber por excelencia ¿eh? el jack de nipper sí señor yo creo que es el juego simber por excelencia para todo espectrumero que creo que después en uno de los números viene una guía y lo mismo hacemos el ejercicio porque yo sé que Hugo no me está esperando que yo intente escapar del great escape pero lo mismo después nos echamos un jack de nipper en espectrum con la guía que puede ser bastante interesante es el juego de las simberadas ¿eh? vamos a ver cómo puntuaba y ahora lo veremos en motion ¿vale? vamos a ver cómo puntuaba porque de todas maneras ya ven que es un recomendado ¿no? aquí nos pone eh porras me gusta aquí ahí lo tenéis micromanía recomendado solo para disto y tal ¿no? ehm la versión de espectrum está muy bien aquí tienen espectrum natural msx gremlin ¿vale? me star ¿no? soy una estrella la gamberrada y le dan un 4 a todo tío yo creo que este juego es sumamente original ¿eh? mira 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 el simble lo que está diciendo ¿eh? mira el simble lo que está diciendo ¿eh? mira el simble lo que está diciendo aquí porque es que esto es buenísimo al loro ¿eh? al loro sale ahí monte mole vale lo ating jack de nipper for me or else que grande, tío la madre que lo repario vamos a verlo, tío, que este juego después no sé si después si cuela, me lo intento me lo intento acabar con la guía, ¿vale? porque hace que no lo juego una barbaridad y lo mismo no lo mismo no me acuerdo de todas las travesuras que había que que realizar, ¿no? hit when you're ready, ¿no? bueno, primero coger el primero tenemos que coger la cerbatana que está al lado del osito, ¿vale? un poquito ahí clandestinamente ¿vale? teníamos en nuestro inventario el 1 y el 2, ¿vale? y con la cerbatana ya podíamos disparar pero cuando ustedes disparaban ¿de acuerdo? lo que ocurría era que al enemigo, si se impactaba con un enemigo, ese enemigo se les encabronaba y les perseguía ¿vale? lo que es el nautiometer no confundir con nautiomérica, que ya sé que en estos días estarán todos viendo nautiomérica eh, my friend my girlfriend neddor y todas estas mierdas también de ustedes como yo están viendo ahora todo el porno que pueden no confundan, ¿eh? eso sería el medidor de travesura, ¿eh? medidor de travesura el medidor de travesura sube en ese porcentaje de 100 cuando ustedes le pegan con un... no estoy jugando yo, ¿eh? si acaso juego después la historia del programador, ahí la tenéis que la deja Claudio, muchísimas gracias cuando ustedes les peguen un cervatanazo a un simber ve que ha subido un poquito el medidor de travesura, ¿no? llega un momento en que ustedes dicen bueno, pues si tengo que llegar a 100 empiezo a meterle cervatanazos a todos a everybody ¿vale? y llego a 100 no, llegará un momento en el que deje de subir ese medidor de travesura por ese motivo, ¿vale? está bien hacerlo un poquito al principio o cuando ustedes lo necesiten pero no es no es algo que si ustedes dan ¿ves? ahora le ha dado al perro subo otra vez no es algo por lo que usted ustedes ahora vamos a tirar la pila ahí y se va a producir un cortocircuito pero hay que estar atento con este simber ¿ves? ahora el simber viene a por nosotros ¿ves? el de la gafita viene a por nosotros que parece que está sacado por cierto el esculte y algunos personajes otros son de pepepapig ¿cómo es? pepe, pepapig ¿no? muchas personas aquí que aparecen de pepepapig pues todas estas cosas las tenemos que hacer ¿vale? luego la pila que ya no nos va a servir lo que ha hecho el crío ha sido romperla que también nos da un poquito de nos da un poquito de ¿cómo se llama esto? de gamberrada ¿no? de medidor de gamberrada luego si vamos por ahí arriba tenemos un jardín donde podemos joderle la cosecha ¿no? a algunos en fin yo creo que hay un montón de trasuras y creo que este juego es bastante a tener en cuenta ¿eh? fíjense ustedes que aquí hemos hablado mucho ¿no? de los juegos de pijama rama every one of the wall every one of the world por supuesto three way in paradise pero de todos esos juegos de todos esos juegos el que yo me he terminado ha sido este con guía pero sin poke las cosas como son guía sí poke no ¿vale? y con una guía sin poke es bastante acabable oye muchos aficionados les cabe hoy ahí en el chat ¿eh? sí señor madre mía sí 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 ahí veo ahí veo afición en fin un 4 a todo me un 4 a todo me yo digo me porque es que a mí me gusta mucho ¿no? creo que se me creo que se me nota ¿no? que me un poco que me gusta mucho bueno vamos a pasar a la página qué horror tío qué horror tío son las 4 y 25 ya no hay pizza repartiendo ahora se reparte otra cosa hi jack merval merval es uno de esos juegos un uno de esos juegos submarinos ¿vale? dreams donde encarnamos a esta nariguda porque claro cuando tú cuando tú piensas en una sirena esa no es esa no es la de la de tu sueño es otra cosa pero bueno, juego que yo nunca entendí y por eso ni os lo voy a poner y este que tenemos aquí para Spectrum en el hijack donde tenemos que hacer un poquito ahí los shimbers pues tampoco tampoco lo vamos a poner Night Games de Commodore Night Games sí que es un curioso juego tengo la música muy alta me temo tengo la música muy alta me temo así que la vamos a aparte tengo una música que no debo efectivamente debo ponerla del principio otra vez Night Games es como una especie de World Games pero medieval de caballero ¿qué tendríamos con esto? pues tendríamos varias pruebas donde demostrar nuestra habilidad como caballero al igual que en otros juegos pues tendríamos que demostrar nuestra habilidad si fuéramos otra cosa os voy a poner un pequeño gameplay para que os hagáis un poquito cargo de que estamos hablando ahí seleccionamos qué tipo de héroe nos molaría como ven tenemos bastantes distintos tipos de clases y ahora empezarán después de seleccionar la dificultad tendríamos las pruebas ¿un California Games no no medieval? sí pues mira primero tenemos la lucha carazteca ¿vale? es igual por ejemplo que pasó con el ¿cómo se llama este? el Western Games el Western Games también es una especie de World Games pero de Rednecks ¿no? un poquito de de los paletos de lo este ¿no? había pruebas de escupir de tirar el hueso con la boca y tal pues en este caso este Night Games es algo parecido ¿no? vamos a darle para el antarvidio ¿vale? para que ustedes vean que aquí llevamos ya un rato por ejemplo aquí tendríamos con el palo tirar el shimper al agua ¿vale? coche marcha atrás tío yo alucino tío en fin yo creo que es un juego bastante original ¿vale? con el epic medieval no vale hay que pelear como hombre que bien se mueve esto que estamos viendo es Commodore 64 ¿de acuerdo? que por cierto después del cafelito voy a tomar esto a suavizar mi voz ahí lo lleva a ver como suena a ver como suena a ver como suena el kick-up a ver a su kiki el cafelito y después bueno pues aquí tiene este Night Game veis como aquí tenéis por ejemplo otro tipo de pruebas mal 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 Y ya está. Fijaros las puntuaciones que le daba la revista, que no eran precisamente unas puntuaciones muy bajas. Fijaros, vamos a poner aquí, fijaros que puntuaciones lleva este juego, que yo creo que era bastante innovador para la época, porque por decirlo así, dentro de lo que serían los juegos multieventos, este por decirlo así, sí que era un pelín más original. De hecho, fijaros que tiene un 5 en edición, un 5 en gráfico, un 4 en originalidad y un 5 en valoración. Hombre, juego del año tampoco lo veo. Juego del año tampoco lo veo. Pero igual, si le pones un 4 en edición, le pones un 5 en originalidad y le pones un 4 en valoración, para mí, pues yo creo que eso hubiera quedado... Así, ¿no? ¡Dónde va! Combate con lanza, otro con achi por último, otra mala diferente de lucha con espada. En fin, tiene un montón de pruebas. ¿Vale? Veo que os ha gustado mucho, por ahí tenemos a Relimpieza, que dice que hace años que tiene un Comodores... Un año que tiene un Comodores 64 y está descubriendo unos cuantos chulísimos. Los movimientos están muy currados, nos comentan lo que sí, hombre, sí. A nivel técnico no está absolutamente nada mal. Y también es cierto que este es uno de esos juegos que menos... De los que menos se habla, ¿no? Bueno. Bueno. ¡Gracias! Bueno. Dinamite dando no lo vamos a poner. Lo vimos hace muy poco. Con la gente de Batman Group. Pero sí vamos a ver esta versión de Dragon Slave, en este caso, para Comodores. Que como ven, se lleva un 4. Un 4 en todas las categorías. ¿Vale? De nuevo vamos a tirar de... De nuevo vamos a tirar de... De vídeo. Y aquí tienen lo que sería la versión de Dragon Slave para Comodores 64. ¿Vale? Tengo más, ¿eh? Si quieren, tengo más, ¿eh? Feliz. Bueno. A Long Time A Go. Ahí tiene la versión. Yo este juego en Spectrum nunca lo entendí. Yo este juego en Spectrum, en serio, que en mi vida no entendí, ¿eh? No sé si era por... No, no... Creo recordar que este Dragon Slave 1, no sé si era ya multicarga, puede ser, en el ZX Spectrum. Ya no lo recuerdo, tío. Si era multicarga o no. Pero no le acabé de coger el rollo a este Dragon Slave 1, al menos en ZX Spectrum, ¿eh? Yo lo tengo muy fácil, Luis. Yo hago así... Y listo. Cuando me apetezca hago así y listo. Fíjate tú que fácil te lo pongo. ¿Vale? Insisto que no le acabé yo nunca de coger el rollo a este Dragon Slave 1, al menos en Spectrum. No lo probé en Comodores en la época, pero por eso, como no lo probé en Comodores en la época, pues os pongo aquí este gameplay que, por supuesto, es grabado. ¿Vale? Vamos a ver qué decía la revista en todo caso, porque es recomendado por Micromanía. De hecho, le dan un 4 en todas las categorías. ¿Vale? Muy curiosa la carátula. ¿Vale? La carátula que la tenéis... Así doy con ella. La carátula la tenéis aquí. Aquí tenéis la carátula. ¿Vale? Una carátula, pues, bastante chula. Un 4 en todo. Pero insisto que... No sé, me gustaría escuchar vuestras opiniones. Porque, insisto, que a mí no fue un juego que me entrara por los ojos en absoluto. Difícil era. 48 ganas Spectrum. Dirk parece Bernardo Cortés mal donado. Aca Palomino, dice Freaky Nauta. Muchas pruebas. Ya están viendo ahí ustedes. Pero, no sé, igual yo... Yo ya sin ver en la época, yo quería algo de más acción directa. Yo no quería... El salto es como el del portero de antes de un gol, ¿eh? El salto es... Allarar. Allarar. Un salto muy allarar, ¿eh? Ese del portero, ¿eh? A mí me entretuvo lo suyo. Comenta José Único. A mí tampoco me dijo mucho. Comenta Rolling Pizza. Corazón, corazón. Seguramente tiene más interacción que la recreativa de la Serdi. Esta versión es probable. Esta versión es probable. Lo que no sé yo ya es la segunda. Que no sé si dará tiempo, obviamente, de verla hoy. ¿Vale? Pero, bueno... Un 4 a todo, pues igual se queda cortete. ¿Vale? Un 4 a todo o no. Un 4 a todo igual se queda cortete o no. Que aquí tenemos... ¿Veis? Que no les engaño. Las puntuaciones finales. Un 4 a todo. ¿Vale? Pero, bueno. Era lo que... Insisto. Era lo que teníamos. ¿Vale? Ahí tienen la carátula al completo. ¿Vale? Venga. Continuamos. Libros. Bueno, la verdad es que viendo este póster de Dragon Lake te entraban ganas de comprártelo. O de que tus padres, en su caso, te lo compraran. ¿Verdad? Utensilios y cachivaches. Task War. Fit 2. El nuevo Petrum Plus 2. Elite, el mejor juego de la historia. Ríete tú de dinámica, ¿eh? Ríete tú de dinámica. No va a Firebird, ¿eh? El mejor juego de la historia. Ahí lo llevan. Él me presenta los telejuegos. Pero de la moto es, tío, denunciable, tío. Te lo juro, ¿eh? Las motos es denunciable, tío. Pero vamos. Videojuego Eléctrico, País de las Maravillas. Supongo que será un reportaje de Electric Dreams que nos trajo conversiones tan nefastas como la de Superjamón para ZX, Spectrum, Comodores y otros ordenadores. ¿Vale? Aquí tienen la recreativa. Juegos del futuro. El jamón. Y el Indiana Jones. Sí, señor. Y esto es lo que les decía yo antes, que es una verdadera maravilla. Ahora me aguanto. Después a la noche no lo sé. Ya, el cigarrillo, hombre. Esto nos lo comentó precisamente Mac de cuando estuvo aquí cuando estuvo aquí hablando de Chaos Drone 2. Que el mapa de Chaos Drone 2 era ni más ni menos. Que es el logo de Palace Software en grande. Y efectivamente aquí lo tienen. Vamos a hacer zoom porque evidentemente esto está en horizontal. No lo voy a flipear. Pero fijaros el nivel de detalle que tiene si hacemos zoom en cada pantalla. o en cada grupo de pantallas, ¿no? O en cada grupo de pantallas, ¿no? De donde empezamos. Aquí todo bien puesto. Fijaros cómo se curraron recrear el logo. Una especie de castillo. Más que bonito, yo creo que es original, Claudio. Yo lo veo como muy original, ¿eh? El hecho de que... Aparte de ser captura, captura. Yo lo que lo veo es original en cuanto a que los programadores... Muy buenas para Wildwolf. No sé si lo saludo antes. Lo veo original en cuanto a que... Ustedes imagínense en 48K, como era el Chaos Drone 2, no solo diseñar todas las pantallas. ¿Vale? Sino que te cuadraran para que el mapa fuera esto. Porque, claro, al principio, por decirlo así, los pisos bajos... Los pisos bajos... Juan, están... Las plantas bajas. Los bajos fondos. ¡Socorro! ¡Desconfinarme! Más o menos son fáciles líneas rectas, pero después la parte de arriba para llegar hasta esos picos. ¿Vale? Es tremendo, ¿no? Pacomantu, nuevo seguidor. Pacomantu, buenas tardes y bienvenido. Aquí tienes contenido retro a diario. Lo de hoy es una maratón que ofrezco yo de gratis. Porque aquí muchas veces hay que pagar. Pero hoy es de gratis. Festival del humor. Bienvenido. Y, bueno, aquí tienes contenido hasta que se quita el bicho diario. ¿Vale? Hasta las 9 y media, 10 de la noche. ¿Vale? En fin, es muy épico esto. Es muy épico. Por cierto, cuando vean esto, nuevos seguidores, ya saben que me estoy echando un Peter Wey, Peter Wey, Peter Wey now. Peter Wey, Peter Wey, Peter Wey now. Peter Wey, Peter Wey, Peter Wey now. One, two, three, four, seven, seven, seven. Son en los rejos chilipí, ¿no? Ahí lo llevan. Bueno. Festival del humor. Si no lo hubieras mentado, Luis, pues no me habría entrar la ansia de fumar. Esto lo dejamos aquí. Equinox. Vamos a ver si... Mira, mira qué bonito el mapa de Equinox que lo hemos visto anteriormente. ¿Vale? Hombre, es que vamos a ver, Luis, tú por qué no viene mucho. Pero si viniera mucho, sabes que cuando yo pongo a mi clon en pantalla, lo que se escucha después es el sonido del mechero. O sea, que tampoco... Nivel 1, nivel 2, nivel 4... Como ves, no son pantallas... No son pantallas excesivamente extensas, por decirlo así, ¿no? Pero sí que son bastante... Sí que son bastante originales. Sí que son bastante originales. ¿Vale? Venga, continuamos, a ver si tenemos... Joder, tío. Nivel 6, nivel 7... Cargador, obviamente. Fantomas 2. No voy a poner el Fantomas 2, porque ya hemos visto el Fantomas 1 y sería por mi parte también un poquito reiterarme. ¿Ven? Bueno, mira, oye. Venga, ahora lo voy a poner. Venga, va. Lo voy a poner más que nada para que vean la diferencia. Ya que hemos visto el 1, pues veamos el 2, ¿no? Emilio Salgueiro, descanse en paz. ¿Vale? Pues sí, Wilworth, estoy en ello, pero me cuesta mucho trabajo, ¿eh? Me cuesta mucho trabajo. Y os voy a explicar el por qué. La primera razón, el profe ya me la ha pedido. Y solo por él, yo mato. En este caso, dejaré de. ¿Vale? Pero, sí que es verdad que yo, cuando he logrado fumar menos, fumar nada, o... o quitarme durante un periodo largo de tiempo, era sobre todo cuando tenía una actividad deportiva alta, e incluso iba a nadar 3, 4 veces en semana. Entonces, tu cuerpo no solo va quemando basura, sino que, por una cuestión lógica de rendimiento, ustedes no quieren eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que 40 días aquí, bastante tengo con no ponerme como una croqueta, y cuando salga a la calle, en vez de bajar la escalera, salir rodando. Bastante tengo con eso. Y supongo que muchos de ustedes estarán en esa tesitura, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Bueno, pues faltan más dos que quieren que les cuente. Vamos a ver en este patas arriba si lo que teníamos era un mapa o qué teníamos. Yo creo que tendremos un mapa, o dos. Tenemos un mapa, se lo muestro ahora ahí. Un mapa también que merece muchísimo la pena. Y debate que siempre he abierto aquí con ustedes es que prefieren estos mapas semidibujados o los mapas realizados con las capturas reales de las pantallas. Yo prefiero los dibujados. Para mí tienen ese encanto. No voy a decir de los que... De los que hiciera yo, porque los miran bastante cutre. Pero sí tienen ese encanto primigenio, ¿no? Del principio. Muy chulos los fantomas. Es complicado. Es complicado dejarlo, ¿eh? Es complicado dejarlo. Mira, Feli los prefiere dibujados, ¿eh? Frikinauta no pasó de la primera. A Feli le molan los dibujados de aquí a Lima, ¿eh? Esa expresión de aquí a Lima se está perdiendo, Feli. Tenemos que recuperar esas expresiones cañí, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar, sí, señor. Esas expresiones un poquito ya en el olvido, ¿no? Luego ya, si nos centramos en lo que sería el siguiente juego, ¿vale? Pues tendríamos este fabuloso Gohan Goblin para Spectrum que si pueden jugar a la versión de Comodores, pues mejor, ¿eh? Si pueden jugar a la versión de Comodores, pues mejor. Porque la versión de Spectrum... Hombre, la versión de Spectrum, sí. A mí me hizo el avío, tío. Pero, uff. Es chusquerilla, ¿eh? Es chusquerilla la versión de Gohan Goblin para Z, aquí es Spectrum. De todas maneras, aquí este pata de arriba que viene... Sí, es para Spectrum, no es para Spectrum. Mira, mira, ahí los enemigos. Ya aquí no se conformaban con dibujar los mapas. Aquí ya hicieron un next step y dibujaron los shimbles de los enemigos. Míralo. Pájaro maligno. El trot. ¡Ja, ja! El trot. La arpía. El duende. La planta asesina. La princesa. Los zombies. Madre mía. Qué desastre, el pergo. Le diste ahí de lo lindo, ¿eh? No, no me había hecho una partida, ¿eh? Creo que es un juego que está puesto ya. Todas las versiones habida por A-B, menos la de Antra, hasta la saciedad. ¿Vale? El zombie le ha molado ahí a Claudio. El Simber. Falta el Simber, ¿eh? Tiene el buen del juego. Festival del humor, Madre y Luis, ¿vale? Hombre, ya les digo que a mí me hizo el avión, pero cuando llegó a mis manos la versión de Commodore 64, a la ZX Petro le da una patada y la tiras hace puñetas. Vamos, pero literalmente. Rasputin para el Antra, patas arriba del Kung Fu Master del Antra, cargador para el Profanation del MSX y Sansacabó. Listo que ha listo la revista. Pues venga, vámonos a por el siguiente número. Quita esto, quita esto, vale. Vámonos a por el siguiente número que hablamos del número, fijaros que vamos por el número ya, 17. 17. 17. Vamos a cargar unas pocas. Vámonos con el número 17 que lucía esta portada. Ahí lo tenéis. Portada de Piracurse. Con clave, con clave, mapa, bla, 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 guía, poca y plano para llegar al final de Jack the Nipper. No sé si me echaré una. Multifize 2 para el supercopiador, bla, 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 venga, vamos allá. Y yo voy a ir preparando aquí el número 17 de contenidos que estoy mirando y vamos a ver tres vídeos y tres juegos. Tampoco vamos a ver mucho. Curiosa, ¿no? Curiosa esta esta publicidad de Seikoska, Seiko, ¿vale? Y las impresoras que le decían ustedes que tiene dos niños, pues mira, si no estás a la polla de ver a los niños, imprímetelo, imprímetelo a los niños y llévatelo al despacho. Para que no se te olvide que cuando vuelvas a casa tienes que cuidar a esas dos criaturas que te van a hacer la vida imposible, no te van a dejar jugar al antra, no te van a dejar jugar al espectrum, pero tú imprímela en Colay, ¿eh? Vendrán los precios. Interesante, me interesa. Ah, que sí, Félix, tú te meas, ¿no? Mira qué cosa más bonita. Mira qué pie. ¡Ay, los pedacicos! ¡Ay, el frigo pie que me lo como! Me lo como. Yo me como el frigo pie. Bueno, esto, 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 yo veo ahí un pie, seguro que alguien ve otra cosa. Seguro, pues los conozco. Son capaces de ver dónde no hay. Ojo, cuidado, ¿eh? 120.000 pelas iban aparte. Rayos. Con 120.000 pesetas, cuidado, ¿eh? Con 120.000 pesetas ustedes se compraban tres motos, ¿eh? Por lo menos. En fin. Venga, pues ahí tienen contenido. Suscríbanse a Micromanía, suscríbanse también a este canal, ¿vale? De aquí y de allá, impresora, PC. Mira la astra, mira la astra, qué bonito, mira la astra, qué bonito. ¡Ay, qué bonito la astra! Por cierto, me estoy escuchando hablar que se me olvida que he parado esto. Voy a dar un poquito de esto, ¿no? El astra en PC 1512. Vamos a ver las características que trae esto, ¿vale? El nuevo astra posee 512 de RAM, que no está nada mal, en la configuración básica, ampliable a 640. El procesador es un 8086 Intel, de 16B a 8, ¿eh? Le daban al turbo y iría 16 aquello, ¿no? Oye, 90.000 pelas, configuración básica, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? 640, dice Claudio. ¡Qué cabrón, que vamos sobrado! ¡Qué perro que eres, Claudio! Bueno, 90.000 pelas, buen precio. Si hablamos de configuración básica, si se llevan a ustedes a la casa un PC, ¿eh? Bueno, aquí tenemos más fundas, saludos para David Stroma, fundas protectoras, no solo para el monitor, sino también para sus teclados, ¿eh? El Gameplay, que se parte el ojal con esto, ¿eh? Pues bienvenido. ¿Qué más cosillas tenemos por aquí? Interface MIDI. Esto sí que era, hombre, el alineador de Azimuth para cabezales de casé de Antra. Para que ustedes cargaran todos los juegos, ¿eh? Para que ustedes cargaran ahí todos los juegos, habidos y por haber, ¿eh? Muy importante tener alineados la alineación a llegar. Hay que tener alineados los Azimuth para que a ustedes no les falte de nada, ¿vale? Oh, mira, 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 mira. La nueva de la Invectrónica. Ese equipo de audio, este equipo de audio, ¿eh? Ustedes ponían allí con el tocadisco, ustedes ponían ahí con el tocadisco la banda sonora de Ghost y ya eran los reyes del vecindario. Además, le daban voz y le ponían un China Melody allí, ¿eh? Y ya eran ya, se lo ponían ustedes a su madre o a su abuela, ya eran los reyes del mambo. Ahí a tope con eso, ¿eh? Madre mía. Pues el que traía a Fedevalía es 50.000 pelas. Aquí tienen los precios. La doble pletina, lo mejor. Amplificado y ecualizado de 5 bandas, sintonizadora MFM, pletina doble casé, plato automático, 29.000 pelas. Con 5 bandas. Y digital y digital compadí 90.000 pelas. Ojo, ojo, 3 segundos de búsqueda. Programas de hasta 15 cortes musicales, ¿eh? Muy importante esto de los programas, ¿eh? ¿Qué clavada, tío? Son unas clavadas literales. ¡Ja, ja! Madre mía, se iban ustedes con el orto colorado de la tienda. De aquí, de allá, madre mía. Bueno, la doble pletina era mucho mejor que el multicopi ese. Programas verbes. Ojo, porque estamos en el número 17. El número 18 va a ser el mítico 4 4 ases. Iba a decir 4 estrellas. Mítico 4 ases. Donde viene Antiria, Great Escape, donde viene, yo que sé, un montonazo de juegos buenos. ¿Vale? Ustedes sin duda, pues, menos el Airwolf. Mira, mira, mira. Mira, atiende. ¿No está aquí el Uchimata? Esto es Uchimata, ¿no? Madre mía. Mira, 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 mira. El Firelord. ¿No? Aquí lo pone, uno de mis juegos favoritos, el Firelord. ¿Pero qué pone en la micromanía? El Firelord. Una errada, hombre, no se rían ustedes. Firelord. Firelord. El Handlemore. El Handleprofe. El Firelord. Yo me río, pero es una rata. Supongo yo que será una rata, porque el Firelord... En fin. Bueno, Strikeforce Cobra, un juego muy chulo que vamos a ver, Trivial Pulse, no lo vamos a ver. Molecule Man es otro isométrico de la nariz. Nightmare Rally lo voy a jugar. Lo voy a jugar, no voy a poner partidas grabadas, pero sí que vamos a ver Strikeforce Cobra que me parece un juego sumamente interesante. ¿Vale? Vamos a poner Strikeforce Cobra. Aquí lo tenéis. Yo creo que este juego merece que lo veamos, pero ya, ¿eh? Sería este con este. Ahí lo tenéis. Mira, mira. Strike. Selecciona la fuerza del Strike. El Strike de YouTube que te van a meter ahí, ¿eh? Ahí. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo. Pues seleccionamos un Simber. Hombre, tenemos por ahí a Félix. Félix lleva aquí un rato. ¿Quién ha entrado? César. César ha entrado. Vale. Bienvenido. Seleccionamos los Simbers y vamos a ver qué decía la revista al respecto porque yo creo que le dan menos puntuación de lo que debe, ¿eh? A este... A este Strikeforce Cobra, ¿eh? Un malvado genio criminal conocido simplemente con el nombre de El Enemigo. The Enemy. Ha desarrollado un sistema mediante el cual puede dominar las computadoras del mundo entero dedicado al control de la defensa. Para organizar un holocausto... Madre mía, el holocausto va a llegar. Mira, mira qué bonito el juego, ¿eh? Estoy leyendo la microhobie, ¿vale? Para organizar un holocausto en la Tierra le basta con ejecutar su programa, algo que sería un virus informático. En unos segundos el mundo entero quedará completamente destruido. Pero la población del globo no puede rendirse antes de comenzar a luchar. Por eso han creado o mejor dicho han organizado un comando como Comando G pero de verdad. Formado por los mejores especialistas en todas las ramas militares y del espionaje guerrillero, geo, ogeo, revolucionario... Dentre los cuales tendremos que seleccionar un equipo formado por 5 en otra piscina. 5 miembros que se ajusten más a nuestra necesidad y estrategia. La misión, si es que desea aceptarla, entrar en la fortaleza del enemigo, burlar los complejos mecanismos de defensa y destruir el ordenador. ¿Vale? The Strike for Cobra es pues un juego en el que debemos combinar en su justa medida la habilidad y la estrategia, la acción y la inteligencia. No es un juego fácil. En absoluto. Pero debido a los atractivos subgráficos, el dinamismo y el que se realiza la acción y esas propias dificultades que hacen que vayamos ganando poco a poco adicción, el programa resulta de una gran calidad. A buen seguro gustará mucho y entusiasmará a otros. Y estas son las puntuaciones que se le dan a un juego que sin llegar a ser un juego de estrategia o por turnos a los juegos que vimos más adelante como Chaos, Loro Chaos de Julian Gallop. Sí que es verdad que tenemos más acción, pero yo creo que este juego con un buen manual es muy, muy, muy disfrutable. Mucho más disfrutable de esto que estamos hablando aquí. Es mucho más disfrutable. Aún así, creo que esas puntuaciones yo creo que esas puntuaciones igual ayudaron también a que el juego pasara realmente más desapercibido de lo que debería. Lo cual no deja de ser muy curioso porque creo que es un juego al que también cojamos el papel y lápiz y lo apuntaremos en pendientes o en investigar más. Hoy en día tienen juegos de tácticos, tactical game, donde ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco personajes pues tienen que buscarse la vida para lograr llevar a cabo una misión de estas características. Infiltración, sigilo, pongo una bomba aquí, me cargo un silver allá, en fin, creo que no se le ha hecho debidamente justicia a este juego con el tiempo y creo que sería de los juegos que... porque fijaros que estamos viendo una perspectiva isométrica que ni tan mal, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Que tampoco me quiero entretener mucho con este y una de las cosas que más me llama la atención del siguiente juego es que me lo compré original, ¿vale? Me lo compré original y me lo compré original no precisamente por este festival del humor que vamos a ver en sus pantallas. ¿Qué haces ahí, Flunky? Antes de que el Flunky y el Trapdor ahí, ¿eh? Para el concurso, ¿eh? Yo creo que de... de... todos los sitios donde se podía insertar un elemento que no perteneciera a este juego, meter a estas personas en el juego de rally cuanto menos era un cantazo, ¿no? Bueno, Nightmare Rally me lo compré original. Me lo compré original y es una compra de la que no me arrepiento. No me arrepiento porque viene en un estuchito al más puro estilo giroscope, al más puro estilo Breakthrough. Sí, esos no son los juegos que yo me he comprado en la época que les vamos a hacer. Todo el mundo se ha equivocado. Y esos estuchitos tipo cinta de... cinta UHS pero pequeñito, tamaño, cinta, eran una pasada esos estuchitos. Y aparte, otra cosa os digo, la pantalla de presentación de Nightmare Rally es una barbaridad. Pero eso es una verdadera pasada. Como juego, como juego no estaba mal. Aquí creo que la pantalla de presentación no se ve. Sí, sí, se ve. Lo que pasa es que la pantalla de presentación por supuesto es de FD Thorpe. Solo faltaba. Bueno, ahí le he pillado la pantalla de presentación casi, casi. Ya se estaba quitando. ¿Vale? Pero a mí me encanta este juego, tío. Me encanta este juego. Bueno. Un juego de Rally bastante arcade. ¿Vale? Aunque tenía elementos que podemos denominar como simulación. porque van a ver que podemos dar salto, que nuestro coche se pone a dos ruedas, que caemos al agua y tal. Eso lo que iba haciendo era que nuestro coche corriera menos o que no tuviéramos control de la dirección. ¿Vale? Vamos a cambiar los controles. Definimos tecla O, P, Q, A de toda la vida. O, P, Q, A de toda la vida. Pasio. Quitarlo. Return. Igual. Voy a poner automático porque hace tiempo que no juego. Aunque este es un juego que les recomendaría una vez que se piquen con él, ¿verdad, Hugo? Una vez que te piquen con este juego que juegues en manual. Que juegues en manual. Y cuando lo juegues sabréis de qué os hablo. ¿Vale? Tú dais a escorenada, me voy a jugar yo, no lo voy a poner en domingo y nada. Empezar. ¿Vale? Vamos a ver. Yo quiero poner mi nombre. No quiero poner... ¿Cómo voy para atrás? Bueno, a ver. Ese mismo. ¿Qué vamos a hacer? Choca contra la columna negra que suele haber cosillas. Venga, vamos allá. Primera etapa. Van a ver que tenemos unas banderas azules y rojas que se supone que son las banderas por las que ustedes deben de pasar por el medio, ¿no? Que son esas de ahí, ¿vale? Entonces ustedes siempre tienen que mantener el coche como si fuera un slalom de aquí. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, si pisan eso verán que nuestro coche se pone a dos ruedas. Si ustedes van pisándolo todo o chocando contra todo metemos marcha atrás si ustedes se van pinchando con todo al final vuestro coche tendrá problemas de dirección e incluso problemas de velocidad, ¿vale? Fijaros que nuestro... ¿Dónde está? Nuestro coche ahora mismo tiene ahí un status ¿Vale? Que está en verde eso significa que cada vez que se salte en un... un checkpoint de pasar por en medio vuestro coche irá cambiando. Mira, aquí por ejemplo tenemos un saltico ¡Opa! Aquí tenemos otro a ver si lo puedo hacer bien ¡Opa! Vea, aquí me va a saltar uno ¿Ves que nuestro coche ha pasado de status verde a status morado? ¿Vale? ¿Ven que yo ahora mismo le estoy dando al coche nada más que para adelante y he hecho tanto el simber que ya el coche no me responde hacia adelante sino que ya cada vez incluso si aceleran a tope pues no, no furula, ¿no? Entonces ahora cuando pasamos por la línea de meta ven que nuestro coche se ha arreglado ¿Vale? Y ahora vamos a tope Mira, mira como el de a chase ¡Oh, qué bonito este juego! Este juego me encanta ¡Ay, cuidado que tenemos otro checkpoint! Voy a caer por todo el agua y eso es lo que pasa que si se ponen ahí pues pierden una vida ¿Vale? Este juego yo a mí me encanta, tío a mí me encanta El checkpoint está puesto ahí para que pases por el checkpoint y te caigas al agua básicamente Fijaros que tiene el detalle si se han dado cuenta hasta de ir hacia detrás ¿Vale? Pueden ustedes ir marcha atrás y se chocan con una arbolita ¿Vale? Cosas que le pueden echar ustedes en falta ya que fijaros que también tenemos ese indicador de intermitente que le dice hacia dónde tienen que ir para que no se nos pierdan ¿Vale? Que ahora por ejemplo aquí más que por ejemplo bien, aquí tengo que llegar aquí cosas que le pueden echar ustedes en falta como problemas a este juego pues que no haya otra gente corriendo con ustedes por ejemplo y tal y ese tipo de cosas por lo demás a mí me parece que es un juego bastante muy divertido un momento estoy hablando con Iván de Explora Comodora de Explora Comodores porque hoy saben que hoy ha anunciado Explora Comodores de manera oficial que se pospone la feria ¿Vale? Entonces estamos hablando del tema de los vuelos y eso porque ya saben que Explora Comodores ha hecho un esfuerzo para llevarme a mí este año y poder yo asistir a Barcelona a la Explora Comodores pero claro con el tema de los vuelos con esto y lo otro pues tenemos que ver con qué va a pasar con los vuelos de Wering con los vuelos de esto con los vuelos de lo otro y esas cosas ¿Vale? Vamos, de hecho lo tengo aquí Un saludo a la gente de Explora Comodores que vamos a ver si realmente lo posponen más que si lo posponen más que cancelarlo si podemos si podemos hacer algo ¿Vale? Bueno ya han visto más o menos ¿No? Porque tampoco me voy a engorilar con este ni me voy a engorilar tampoco con el con el Adderborn y tal porque si no no hacemos negocio ¿Vale? No hacemos negocio Bueno fijaros que en puntuaciones se le daba a este juego que para mí realmente le han dedicado un artículo bastante escaso ¿Eh? Yo creo no sé yo este juego lo veo mucho más adictivo que un 3 3 yo lo veo mucho más adictivo que un 3 ¿Vale? En gráfico un 3 me lo puedo comer porque lo gráfico quitando nuestro vehículo que es un 127 Mirafurie o Mirafurie o como se llamara o Mirafurie En origen le daban 4 en valoración un 4 yo en este juego en edición le habría puesto un 5 y ya está del tirón ¿Eh? Yo le había puesto un 5 del tirón pero vamos sin dudarlo le había puesto un 5 sin dudarlo así que que bueno que ya cada uno lo pruebe probarlo porque es un juego de carros que a mí me a mí me gusta mucho ¿Vale? Pero bueno un gran juego variado entretenido adictivo que logrará poner de moda los coches cibernéticos bueno no sé hasta qué punto mi coche cibernético pero bueno supongo que el redactor se referirá a la moda de los juegos de coche en ordenador ¿No? Juegos coche juegos de coche computerizados ¿No? Pero eso de cibernético no ha sido la gracia que tiene ¿No? Bueno Miami Beach en Comodoro en Spectrum y tal yo creo que es un ñordo de proporción apocalíptica que yo no creo ni que merezca la pena cargarlo lo que sí creo que igual merece la pena cargar es el Speed King de Comodoro ¿Vale? ¿Verdad Luis? El Speed King de Comodoro si lo podíamos cargar ¿No? Yo creo que sí ¿No? Venga vamos a cargarlo porque dentro de lo que son los juegos de moto se habla mucho se habla mucho por ejemplo de Super Cycle para Super Cycle para Comodoro pero también hay que destacar que el Speed King no es mal juego vamos a quitar el Spectrum vamos a poner Comodoro vamos a quitar la revista ahí lo tenemos el Speed King comenta de una manera que está chulo ¿Qué más tenemos por ahí? Crackers by Mr. Z bueno yo café ya me lo he leído bueno me queda aquí un chorrito fijaros que tenemos aquí un juego de Mastertronic ¿Vale? que al igual que el que hemos visto antes para ZK y Spectrum el Flander Keeper ahora tenemos un juego de moto de serie barata para Comodoro ¿Vale? F1 cambiamos el track ¿Está aquí el rato? No cambiamos la pista practicamos Champions Space Preview a ver si le doy el Space que sale hostia tío mira que guapo vamos a darle otra para la musiquita esta de internet no está aquí mira como mola cuando le pone la música esta que estamos poniendo hoy mola mola está guapo esto venga pues vamos a cambiar practicar F8 champiñón Pro Novice F7 para empezar venga hostia tío el cambio en manual con cambio en manual ridículo espantoso si 50 revoluciones fijaros que bonito y que suave va lo me ha dado tío mamoneo veo veo mamoneo ahí estamos sin marcha vale es que si no encuentro revoluciones es muy complicado este juego de marcha y puedo meter sexta estaba claro estaba claro que si metía sexta iba a pasar eso bueno pero insisto que estaba ante un juego de Mastertronic que valía 4 perrillas y que a los aficionados a los juegos de moto les hacía la bio ya te digo si les hacía la bio posición 18 bueno cuidao 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 ah borris que claro para cambiar de marcha tengo que darle para abajo para arriba entonces eso también quieras que no te está lastrando un poquillo el pilotaje ahí para el interior ahí te has dado cuenta Google para el interior ahí eh esa venía a matarme eso es mal a ver si mejoro la vuelta ahí no me voy a caer ahora ahí no me da ahí no me da es una equivocación también eso ya no es una moto es un helicóptero ahora tengo que aprovechar aquí en la recta para hincharme lo que pasa es que si meto sexta cuando llegue la curva me voy al nefra fijo 100% 5 segundillos es que tengo que darle para abajo tío entonces es un horror tío es un horror mejor no mucho más millón por hablar ya tengo que ir meter primera tío que desastre este es muy buen juego de moto que ya digo que se habla mucho de supercicle y tal pero aquí es picking por cuatro perras pues lleva un buen jueguito a tope a tope no porra porras porra la agonía no no me ha podido la agonía venga 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 Yo creo que en la edición de este juego se le podía haber dado un 5 Sin ningún problema Un 3 en gráfico, bueno En original, en valoración Yo creo que en valoración un 4 Gracias Hatsu En valoración un 4 yo creo que es Que es aceptable Un 4 en valoración no está mal Insisto, aunque es un juego bastante Insisto, yo no sé lo que valdría En la época, ¿vale? No sé lo que valdría en la época Pero si es verdad que ni tan mal Al precio que se llevaban ustedes los productos de Mastertronic Se llevaban un buen juego de monto ¿Vale? Venga, vamos a continuar Tenemos aquí el Parallax De un clásico de naves En este caso de Comodores 64 Que vamos a poner en vídeo Por cierto, me llama mucho La atención Que este Parallax tenga Jolín, la que tengo de ventana Aquí, Lías, chiquillo La que tengo aquí De ventanas liadas Vente para acá Monitor 2 Ahí Parallax Lo tengo aquí Fijaros que el artículo Que viene de Parallax Tampoco Tampoco es un artículo Por decirlo así Muy Muy extenso, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso que no son artículos Tan extenso Muy buenas para Luis Manuel, hay juegos actuales Con muchos gráficos Pero son aburridos y absurdos Como ninguno Pues no sé si eres asido o no Pero en todo caso Bienvenido y gracias por pasar Todo eso nos va a hacer de noche ¿Vale? Llevamos aquí ya Jueves, 3 horas y cuarto Y lo que te rondaré, Morena ¿Vale? Se nos va a hacer de noche Viendo Micromanía ¿Vale? Venga, vamos a poner un vídeo En este caso del Parallax Para que ustedes lo vean Y mientras yo leeré el artículo Que insisto que me llama la atención Que este juego de Comodores Súper completo ¿Vale? No haya tenido No se le haya dedicado más tiempo Al menos en la revista, ¿no? Y lo van a ver ahora Aquí ¿Se está viendo ya? ¿O no se está viendo? Sí, ¿no? Vale Les leo el artículo a continuación ¿Vale? Esto es Opción Lo que están viendo ¿Vale? Una pasada Comenta por ahí ahí al lado Siempre En su día era una pasada Cada día nos sorprendían más Las increíbles posibilidades gráficas De este pequeño ordenador casero Que corresponde al nombre de Comodores Y la verdad es que cuando se carga en él Un juego de auténtica calidad Como este Parallax Los resultados saltan a la vista Normalmente al primer vistazo Se puede ver Al primer vistazo se puede ver Cuando lo tenemos en nuestras manos Es un jueguillo Es un jueguecillo Un juego o un juegazo Y nada más subirte a esta nave Parallax Te das cuenta que no se trata De un programilla del montón Hasta el momento Hemos conocido muchos juegos Cuyo argumento Es la simulación de naves Que surcan los espacios Ansiosas de hazañas Y deseas aéreas Pero muy pocos Alcanzan el realismo En calidad De este Muy pocos han sido Los que han llegado a conseguir Cotas altas de realismo Y emoción Superzaxxon Euridium Como ejemplo Y desde luego Este Parallax Está entre ellos Tanto por lo esencial De su gráfico y movimiento Como por lo variado Y completo De su desarrollo Ya están viendo Distintas Maneras De Distintas maneras De gameplay El juego nos coloca A bordo de una Sofisticada nave Con el fin de recorrer Los cuatro mundos planos Que completan Nuestro sistema Planetario En busca de aliados Para destruir Un computador En el que se encuentran Las órdenes Para acabar con el mundo Como todo programa El argumento Es simplemente Un adictivo más Pero Con la relativa importancia Lo que de verdad Cuenta en este caso Es que el juego Es una mezcla Trepidante de acción Al más sofisticado Estilo Matamarciano Y en el sentido estratégico Pues también tendremos Que bajarnos En muchas ocasiones De nuestra nave Para cumplir Ciertas misiones a pie Un excelente arcade Que dejará Boqui abierto A más de tres Pues bueno Pues para dejar Boqui abierto A más de tres Tampoco señor Redactor Se ha estirado usted Mucho con lo que serían Las puntuaciones Un poco Festival del Mor ¿No? No sé tío Muy guapo Comenta el Darío El pan a las comentas O sea único Que venían de regalo Con un pack Los guayas A la vez en su día Lo que importa es Lo de dentro Como los pistachos Muy buena esa Nadie come la cáscara Del pistacho Muy original El movimiento Comenta Félix Muy guapo Sí Pero bueno Fijaros que puntuación Se le han dado Tampoco son unas puntuaciones Como para morirse Teniendo en cuenta Cómo se mueve esto ¿Vale? También te digo una cosa En la época Si no tenías Por decirlo así Un Si no tenías Por decirlo así Un Alguien que te dijera De que iba esto Tú leías la revista Y en este caso Viendo estas capturas ¿Vale? Viendo estas capturas Tú realmente no sabías De que estábamos hablando aquí ¿Vale? Tú realmente No sabías De que estábamos hablando aquí Aún así Te lo tendrías que intuir ¿Vale? Te lo tendrías que intuir Lo cual no deja de ser Maravilloso Porque igual te estabas perdiendo Un magnífico juego ¿Vale? Noto de originar Algo baja Para el gusto De Rolling Pizza Estamos hablando Un juego de naves Que te bajas de ellas Para entrar en edificios Para hacer misiones Sí Más o menos Como pasaba Que te digo yo En un No quiero comparar ¿Eh? Pero a este respecto Que tú comentas Pues sería algo parecido Al Miami Beast O al Knight Rider ¿No? Que son dos juegos Dos castaños de juego Para poner de ejemplo Pero sí es verdad ¿No? Que si se llegara a ser Un GTA ¿Vale? Pues si vas con el Coche Te bajas Realizas misiones Vuelves a la nave ¡Chum! ¡Chum! Eso pasaba también Por ejemplo En el En el Critical Mass De Durel ¿Vale? Que íbamos en el Sobercraft Te nefraba ¡Chum! Tu personaje cae Al piso del planeta Y tenías que ir andando Hasta una estación cercana ¿No? ¡Chum! 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 Hasta recoger O arreglar Tu maltrecha nave ¿No? Bueno Pues Yo creo que merece más También Yo creo que merece Mucho más Este para el espero Ahí queda ¿Vale? Venga Vamos a continuar Con la revista Juego de abajo Todo aterráneo Y le vamos a dar Un tiento ¿No? ¿Ves? Mira Por ejemplo Aquí tenemos Knight Rider Y que se ponga Flunky Todo el mundo En pie Porque tenemos aquí No lo voy a poner Porque yo creo Que ya lo hemos visto Mucho ¿No? El Poner otra vez El Trapdoor Que yo sé Que a Flunky Le gusta mucho Tampoco Tampoco sería De recibo Pero si vamos a ver Las puntuaciones Tanto de Trapdoor Como del coche Fantástico ¿Vale? Yo quiero que esto Alguien me lo explique A mí La verdad Yo quiero que esto Alguien me lo explique A mí El porqué Trapdoor Que destaca Por lo gráfico Le pone un 4 Exacto Claudio Javi ¿Qué te falta? El Paralepo Hemos visto Las puntuaciones Ya Paralepo Paralepo Tras 2 Puntuaciones ¿Vale? Bueno Si estabas Javi Con la broma Del para allá Y para acá Ahora te pillo He tardado Un 4 Un gráfico Ya le podía haber Da un 5 A todo Digo yo Le ha puesto O no ¿Qué le está dando Un 5 al pan Tostado Este de Del Donald Tran Este de De mercadillo Tras 2 Tras 2 Trabdoor Tiene de Los cuales Poseen un considerable Tamaño Y parecen salir Cualquier serie Dibujo animado Un gran programa Divertido Original De verdad Muy bueno Pero le está dando Un 4 A los dibujos Le está dando Un 4 La madre que te repario A los dibujos A los dibujos Le da un 4 A los dibujos ¿Qué te pasa De este juego? No Los dibujos De puta madre Tío Los dibujos Un tamaño considerable Para que hayan sacado Un cómic Los dibujos No ve Vivo ¿Qué le pasa De los dibujos? Un 3 4 Los dibujos Los más pequeños Del lugar Le darán los dibujos Pero usted Señor redactor Tiene que hablar De los gráficos No de los dibujos La madre que los repario Yo no pago por esto Que yo estoy haciendo Un directo Y me van a decirlo Sin ver que le vuelva Que le vuelva la entrada Balondongo Buena Pues muy buena Bienvenido Aquí llevamos Desde las 2 de la tarde Y lo que te rondaré Morena Venga vamos Vamos a continuar Festival de rumor Aquí tenemos Un matiburrillo de cosas Como Jumba The Adventure Razón Kane Goliath Tenis No veremos ninguno Asterix y el Caldero Mágico Asterix y el Caldero Mágico Creo que sí que lo tenía aquí Pero ojo Que creo que lo que vamos Lo que les voy a poner De Asterix y el Caldero Mágico Sí Estar como viene aquí La versión Podría poner la de Z Que es Spectrum Pero les voy a poner La versión de Comodores Creo que la de Spectrum La hemos visto 1500 millones de veces Y por eso Yo les tengo preparado Aquí un vídeo De la versión de Comodores Para echarle un vistazo ¿Vale? Así que vámonos Con Asterix and the Magic Calderon En este caso Para Comodores ¿Vale? Se ve un poquito Como el Orto Muy como el Orto Pero antes que poner La de Spectrum Pues prefiero ponerles Este ¿Vale? Ahí lo tenéis Gráficamente Bastante mejor Que la de ZX Spectrum Por supuesto El tema musical Nada que ver Con el tema de Nada que ver Con el ZX Spectrum Obviamente ¿Vale? Pero Me llama la atención Eso ¿No? De que nunca se ponen Siempre Siempre vemos Las versiones De De ZX Spectrum Y muchas veces Dejamos las de Las de otros sistemas Con Mastran CPC Y tal Las dejamos ahí Un pelín de lado Por eso hoy Les pongo Les pongo esta ¿Vale? Bueno No está mal ¿No? Al final no deja de ser Un juego más de Asterix Y Ovely Pero bueno Un poco Un poco Primeras aventuras De Sierra Esta Este tipo de De estética gráfica Rolling Pizzas Cree que lo jugó En Astra Como le gustaba Panorami Comenta Félix Muy bonito Comenta que lo Si bonito es Pero Yo ya No recuerdo El de El de ZX Spectrum Como para Como para Saber si realmente Una vez que empiezas A jugarlo El juego mola O no mola Pero bueno También está bien verlo Y que ustedes Le den Le den su opinión O le den su Su correspondiente Tiento ¿Vale? ¿De qué hablamos En la revista? Pues se lo voy a mostrar Enseguida Fijaros que Con todo mi respeto Y cariño Para Asterix En este caso Las puntuaciones Que se lleva Son Insisto Que aquí pone Versiones Amstrad Y Spectrum Entonces yo realmente No sé Aquí el 5 Si se le está dando A la versión de Comodores O la de Amstrad Que por cierto Creo que lo puedo mirar Versión comentada Perdón No lo pone Se han escudado ahí Entonces claro Si ustedes creen Que a la versión De ZX Spectrum Se le puede dar aquí Un 5 José Único Para 48K Ok Pero Te estoy hablando Si venimos de ver El 4 que le han dado A Trapdoor ¿Tú crees que La versión de Spectrum De Asterix Merece un 5? O sea Merecen gráficos Estar Asterix Por encima de Trapdoor En Spectrum Para mí no Yo clarísimo José Único No claro Clarísimo Ahora si me dices tú Que a X Le das un 5 A la versión de Comodores Bien Vale Pero yo no veo El Asterix de Spectrum Gráficamente Por encima De Por encima de Spectrum Pero vamos Ni loco De todas maneras De todas maneras Vamos a verlo Vamos a verlo Porque a mí me enerva Y mira que ya sabéis Que este juego El que debería defenderlo Más que yo sería Flunky Pero hay cosas Que saltan a la vista Aquí está Aquí está Asterix de Magic Hunter Vamos a poner El Asterix de Magic Hunter A ver si lo puedo poner Por aquí Estamos viendo La revista número 17 Vale Aquí Vamos a guardar aquí Y vamos a poner Asterix Vale Me llevo esto aquí Que tenemos por ahí Negro de Matrix Nuevo seguidor Pongo una tarde Negro de Matrix Y bienvenido Vamos a ver Como digo Uf No se me va La cabeza Esto lo hemos quitado Esto lo vamos a quitar El Commodore Lo vamos a quitar Y vamos a poner El Spectrum Ahí lo lleva Los fondos están muy bien En ZTX Spectrum Pero Yo no lo veo Gráficamente por encima Del trapdoor Por muy bonito que esté Por muy bonito que esté diseñada La aldea Vale Ahora tú me dices Que le das un 5 A la de Commodore Y yo te lo compro Pero un 5 A la de Spectrum En gráfico Ojo Vamos a ver Si tenemos el O sea Que no estamos hablando De una revista Que ha puntuado Juego Uno ahora Y otro dentro de un año Un año y medio Con lo cual Obviamente Hay cosas A las que tú le das Un 5 En el 87 Y hay cosas Que le das un 5 En el 84 ¿Entendéis por dónde voy? Y eso no quiere decir Que el redactor Estuviera más o menos Fumado Ni más o menos Engorilado Sino que simplemente Para ti En el 84 Un 5 en gráfico Puede ser una cosa Y en el 88 Puede ser otra A eso me refiero Entonces Que dentro de la misma revista Pongas No, no voy a poner nada Nunca Perdona Freaking out Nunca jamás en la vida Me pidas que pongas Algo en un directo Por mucho que sea Freaking out O por mucho que tal Porque no sé Lo que me voy a encontrar Entonces eso no lo haré jamás Tú me lo dejas en privado Tú me lo dejas lo que sea Yo le doy un vistazo Y lo pongo Pero nunca me digáis Poné esto Aunque sea de Youtube Porque No lo voy a poner Tú puedes compartir Ahí que para eso Que para eso eres VIP Tú puedes poner al muchacho Los enlaces Dentro de una norma Que quieras Pero como tú comprenderás Yo no voy a pinchar ahí Sin saber de qué es Ni de quién es ¿Vale? Supongo que hasta ahí Lo entendemos ¿No? Hasta ahí Nos controlamos ¿No? Agradezco mucho El trabajo de Freaking out Siempre poniendo enlaces Interesantes Pero no me puedes decir Juan que pone esto Me lo puedo poner yo Después de manera privada Pero ahora no tío Va a ser que no Sin saber qué es Pero te lo agradezco enormemente Como siempre ¿Vale? No, no lo pongo No lo pongo Porque no sé Ni de quién es Ni qué es O sea que no Es inconveniente No ponerlo Ninguno Venga Vamos a poner Supongo que lo entenderéis ¿No? Ángel pone esto Aunque sea Youtube No 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 Venga Vamos a continuar Y bueno Teníamos aquí al lado Tenemos aquí al lado Freaking out Yo te creo Pero no Lo siento Tú tienes que entender Mami también Tenemos aquí Newprint Que es una impresora 100% compatible Con tu Antra Pero no tenemos precio Creo que no tenemos precio Creo que no tenemos precio No Ay porras No tenemos No tenemos precio Bueno pues sin precio Venga vamos a continuar Frostbite Frostbite es un juego Que aquí viene comentado Para Amstrad Yo pondré después La partida grabada De Spectrum Que me vendrá mucho mejor Para no tener yo Que devanearme los sesos Y me parece también Uno de esos juegos De plataformas Que sin llegar a ser Muy muy difícil Si podemos decir Que está un poquito Un poquito Mucho olvidado Un poquito Mucho olvidado Porque es un juego Bastante Bastante interesante De plataforma Muy original Donde se supone Donde se supone Que Que llevamos A un byte ¿Vale? Cuya misión es Poner un poquito Todo en oro Y tal Creo que el argumento Está bastante Bastante No te preocupes Frickinautas Si yo al revés Yo te estoy enormemente Agradecido Pero Entenderme a mí Entenderme a mí Fijaros las puntuaciones Que se lleva Este Frostbite ¿Vale? Bueno ya con esto Zanjamos el tema Porque para eso Tenéis ustedes Su Membrete VIP El que lo tenga Y ya sabe Como dije En una ocasión Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Entonces no te excite Ni te vengas arriba ¿Vale? Porque te lo quito Fijaros que puntuaciones Se le dan Un 5 en adicción Un 5 en gráfico Un 4 en originalidad Y un 5 en valoración Me parece Me parece que es Un magnífico juego Y Podríamos estar hablando De uno de los mejores juegos De plataforma De este año Mira ahí tenemos A Rolimpieza Que dice que es uno De sus favoritos El prota original Es un byte ¿Vale? Mira lo podemos poner ahora Lo que pasa es que Tendríamos que poner En este caso La versión de ZX Spectrum La tenía reservada Para la próxima revista Pero bueno La podemos poner ahora Y ustedes se van haciendo Un poquito cargo ¿Vale? De hecho la tengo preparada Para la siguiente ¿Vale? Pero bueno No pasa nada La ponemos ahora La partida grabada Aunque sea en este caso La de ZX Spectrum ¿Vale? Aquí ¿Vale? Pero bueno Supongo que entre la versión De ZX Spectrum Y la versión de Astral Tampoco debe de haber Muchísima No creo que sean Demasiado diferentes ¿Vale? Ya lo estáis viendo ahí Nosotros somos ese personaje Que como veis Se mueve Al más puro estilo Gusanín ¿Vale? Podemos saltar Y tenemos Y podemos disparar Nuestros disparos Son limitados ¿Vale? Veis que habrá enemigos Que palmen Y otros que no palmen Por ejemplo Esa gota No palma ¿Vale? Entonces tendremos que Como veis Podemos disparar Si estamos erectos Disparamos hacia arriba Y si estamos flácidos Pues disparamos hacia los lados ¿Vale? Es un juego de plataforma Pues al más puro estilo Manning Miner Profanation Dynamite Dam Office de Sermonti Etcétera Etcétera Pero no deja de ser Sumamente original Es súper 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 original ¿Vale? Y tiene una dificultad Creo que en total Eran cuatro mundos Si no me equivoco Dice AirGameplay Que él no lo conoce Pues ya debería Esto que tenemos por aquí Por ejemplo Es una cama elástica Aquí por ejemplo Tienen ustedes que tener en cuenta En esta pantalla Como más adelante ven Que algunos enemigos Una vez que palman Respamean Como ese fantasma Que hemos esquivado Los caramelos Los caramelos Al igual que pasaba En Pepe Hammer Los caramelos Le van a dar Una serie de ventajas Como puede ser El ir más rápido El saltar más O el recuperar En su caso Armamento ¿Vale? Entonces Por ejemplo Ya van a ver Que yo desde aquí arriba No llego a Perdón Desde aquí abajo No llego arriba ¿Vale? Entonces Lo que tendré que hacer Es usar uno de los caramelos En este caso Vamos a usar el de rapidez Ahora tendremos que usar El azul que es para saltar Primero Mato al shimber ¿Vale? Ahora uso el caramelo Y hallar Arriba Otra vez Hallar Arriba ¿Vale? Juego muy original Y que esos caramelos Van a tener ustedes Que tener en cuenta Cuando usarlo Y sobre todo No disparar como si no hubiera mañana ¿Qué es lo que ocurre? Aquí gotas de pre-wear ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio ustedes Que es lo que me pasa a mí Van a querer dispararla todo Habrá cosas que se rompan Y cosas que no Habrá cosas que haya que saltar Y otras que no Pero llegará un momento En que Aunque ustedes sean unos virtuosos De las plataformas Sea Totalmente necesario Para pasar De un sitio El disparar Y no tengan No tengan armamento Con lo cual Mala suerte Ahí se quedan ¿Vale? Entonces Hay que administrar Muy bien Y saber Cuando tienen que gastar Esos caramelos O cuando tienen que gastar Una bala O cuando tienen que tal Pero eso todo Claro Todo eso Ahora aquí también De una partida grabada Que el que sea Lo está jugando del copón Pero para mí Este es uno de los grandes juegos Olvidados de plataformas En ZX Spectrum Al menos en ZX Spectrum Supongo que las puntuaciones Que hemos visto antes Las puntuaciones que hemos visto antes Son estas Para Amstrad CPC Yo creo que no habrá Muchísima diferencia Entre la puntuación de ZX Perdón En cada fase Como hemos visto ahí arriba Tenemos que liberar A un compañero ¿Vale? Que está metido en una cárcel Voy a dejar que llegue El gameplay Ahí lo tenemos ¿Vale? Son cuatro mundos Y este sería el fin Del primero ¿Vale? Ahora nos cargamos Este de aquí O bueno No se lo va a cargar Sino que lo va Yo creo que se lo tiene que cargar Se ha usado el caramelo Eso Ahora otra vez Como estamos en la cámara elástica Y ahora le darás para la derecha Uy Otra vez Ahora va a estar el enemigo rojo arriba No Ahora cogemos el bait Donde pone Twang Ya lo hemos rellenado Y ahora tenemos Que salir Por la puertecica roja ¿Vale? Pero mucho cuidado aquí Con este shimber Que es el que nos falta Ahora sí Nos lo cargamos ¿Ves? Y hemos pasado Al segundo Ven que ahí tenemos Balas ¿Vale? Que son Fijaros que ya Nos tenemos cero ¿Vale? Entonces ahora cogeríamos esa bala Y continuamos En fin Me parece un juego Sumamente Sumamente interesante Y que creo que Que si no lo conocen Aunque aquí parezca muy fácil Por la persona que está Por la persona que está jugando Ya le digo ya a vosotros Ya le digo ya a ustedes Que tiene su Tiene su aquel Tiene su aquel Así que ya recuerden Frostbite ¿Vale? Fijaros que hemos cambiado Ya el asunto El byte enmascarado ¿No? O el byte congelado En este caso Fijaros que en la versión De Amstrad Montibo dice que Menuda sesión Le pegó a este No me extraña Fijaros que también Es un recomendado Lo que sería Un 5 estrellas De la época ¿Vale? Aunque también insisto Que lo que han visto ustedes Es la versión De ZX Spectrum ¿De acuerdo? Venga Vamos con el siguiente Puedo dorostar un poquito Ahí Venga Bueno Tiene Ahora vuelvo a lo mismo Este juego Tiene unos gráficos Que te caga Pero también le dan Un 5 Tiene más mérito Tiene más mérito Diseñar Todos estos tiles Y todo esto Enemigo a lo mejor Que el Asterix Pero aunque el Trapdoor No lo sé Pero me gustaría Que me dieran ustedes Su opinión También os digo ¿Vale? Venga Vamos a continuar Utensilio Utensilio Y cachivache Yo no sé Si alguien Se llevó A comprar Algún Teclado De estos Adicionales ¿Vale? De los que De los que había Que se supone Que metías tú El Spectrum Dentro Y tenías Un teclado Pro O semi Pro ¿No? Curiosísimo Ahora eso sí Estos teclados Valían un dinerico Entonces Salvo que Tuvieras que teclear Mucho Y fueras a mecanografía Y tuvieras un Gomas O un Plus No te merecía la pena Más fundas del pasado Ahí, eh Cuidado, eh Trastape 3 El que tuviera Un Trastape Un Trastape 3 Era el amo, eh Era el amo Del barrio, eh Madre mía Cargaba un juego Le daba el botón rojo Lo guardaba Lo podía guardar Incluso en cargas turbo Madre mía Qué maravilla, eh Vamos a verlo Cassette Microdrive Opus Discovery Beta Oye, pero 8000 pelillas, eh 8000 pelillas, eh No está mal, eh No está nada mal, eh Venga Voy a echar para atrás La musiquilla Venga, continuamos La pantalla enelmática Para llevarse Esa pedazos de cadena Mira, mira Por ahí dice Alguien que tiene Quién es el que lo dice Rolling Pizze Dice que tiene las de tromas Por ahora, bueno Son buenas fundas Esto hay que decirlo, eh Claro que sí Los truquetes Mira, mira Qué bonita era La carátula Del Nightmare Rally Tío, no me jodas Tío, preciosa Tío, qué preciosidad Tío Maravillosa, eh Y está la ala De Duridium, eh Ojo, cuidado, eh El juego de los lectores Son preciosas, Claudio No me jodas Son maravillosas, tío Bueno, esto del juego de los lectores Yo no sé si se llegó a terminar Eso del juego de los lectores Pero aquí les explicaba Cómo llegar a hacer un juego ¿Vale? Fijaros que se convocaba a los Shimmer Para un concurso Y hacer un juego entre todos, ¿no? Y los objetivos de este mes Y te daban 4000 pelas Eran Una historia 60 líneas de extensión Mecanografiada Con 3 títulos distintos Propuestos para el juego Y la descripción de los personajes Cada entrega El juego de los lectores De Micromanía Yo no sé si se llegó a terminar Y cuál fue El juego de los lectores Lo mismo En esta serie Como vamos por el número 18 No nos enteramos Perdón Por el número 17 Nos enteramos, ¿no? Venga, vamos a continuar El Super 10 Tienen en YouTube Lo pueden buscar Un directo dedicado En su día A este pack de juegos Creo que en sus versiones De CDX ¿Vale? Los más mejores El Piracurse Que lo hemos visto anteriormente Con esos mapas Era 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 extenso el jueguito, ¿eh? Jazz de Nipper Bueno, ¿qué hacemos? Chicos ¿Lo intentamos terminar o no? Es que voy a perder mucho tiempo Si no lo intentamos terminar Con la guía Voy a perder mucho tiempo Me reservo para Great Escape Venga Y si no Para el final de directo Para la noche Para cuando vaya ya croqueta ¿Vale? Mira Mira qué mapa tan chulo, tío Sí, señor Mapa Póker de Ase Hombre Yo no sé si Algún poke voy a meter, ¿eh? Algún poke voy a meter Ya os lo adelanto Hombre Hombre A mí este mapa Me parece sumamente interesante Porque les pone En cada pantalla El elemento O bien que tienen que usar O bien el que Con lo que tienen que interactuar Lo cual no deja de ser curiosísimo Es bastante Es bastante curioso, ¿eh? Bueno Vamos a ver si podemos leer Alguna de las Voy a quitar esto ya Vamos a ver si podemos leer Alguna de las Quítate, hombre Doble Que ya no cumples tu función Mira A ver si se ven aquí Las gamberradas Tercer paso ¿Vale? Sale y dirígete a China Shop Entra, sube Por los dos platos Que hay en la estantería Del fondo Y rompelo Luego sal corriendo Ve a la estación de policía Y coge la pila Aquí en el suelo Vale, esta ya la hemos hecho Esta ya la hemos visto Estas son las distintas Gamberradas ¿Vale? Hay un montón Vuelve a la puerta De la tienda de juguetes Y coge el lanzador Que habías dejado ahí Con la pesa Vete a la fábrica De calcetines ¡Hola! A la fábrica de Sockman ¡Ja, ja, ja! Y súbete a la cinta Transportadora El peso lo parará Y detendrá la producción ¡Cielo santo! Nos quedamos sin vidas En el Sockman ¡Javi! ¡Socorro! Luego tira el peso El de lo alto Para deshacerte Y ya sabes Sal corriendo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Sockman está en peligro ¡Ja, ja! Madre mía Qué desastre Bueno, está en la gestión Lo vimos ayer para Amstrad Aquí con Pedro Vale, dinamite dan dos Batman Batman El estájo en carna Que ya lo hemos visto Aquí muchas veces Así que si no lo tengo Otra vez, Danie No te enfades Porque ya lo he puesto Ya lo he puesto muchas veces En la stats de en carna ¿Vale? Y aquí tenía La solución Con el mapeado ¿Vale? Camel of War En este caso para Transfrancpc Spindisi Bounder Que ya lo hemos visto Anteriormente La sección de SSO Wares El Galivan Portada muy chula Juego Roñoso Truñete Y listo ¿Vale? Venga Pues yo creo que ya Es hora De que nos vayamos Como se suele decir Poniendo en pie Porque tal vez Viene una De Tal vez Vamos a afrontar El mejor Yo creo que el mejor Número ¿Vale?